Yo no lo voy a decir por él ni nada, o sea, yo lo digo en general por los hombres, pa. Está bien de que un hombre sea así trabajador y que no sea, o sea, que sea independiente pero trabajador. Que no espere que, ajá, por ejemplo, si yo soy trabajo, yo no voy a creer que otro venga un huevón y voy a estar manteniendo un huevón. O digamos un hombre va a tener a... que sea súper trabajador. No, que sea súper trabajador, obviamente es que no va a querer una mujer que sea huevona y que todo el tiempo espera que la comida le llegue a la boca. Eso. Ah, ok. ¿Y aquí se va a ser trabajador o se va a ser huevón? No, es que ya es trabajador, es trabajador. Ya no soy trabajador. Chama, mire, gilo. Venía trabajador. Grande, vamos a seguir. Aquí se viene la mayoría. No, depende, depende. ¿Y le sabe lo que dijo gilo una vez? No, hombre, si yo me pongo yo solo a trabajar y a trabajar a los otros, se van a aprovechar de uno. ¿Gilo dijo? Pues sí, es que yo nunca dije que gilo es trabajador. Yo por eso estoy diciendo el que es trabajador es trabajador. No, 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 no. Pues sí. Pero a ver si usted lo hace más huevones. Lo que yo veo en elba que eso se ve que le entra a lo que sea pues con tal de ganarse la comida de cada día. Se ve que es guerrero para trabajar, trabaja en call center, si le toca agarrar una piocha, la garra. O sea, no viene de fresón aquí, ¿verdad? No, 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 no. Hace lo que caiga. Mire, mire cómo se pone enfrente de la cámara, no, como a veces otra. Ajá, acaba. Se pone y me pone. No, él está. Y no es modelo, como no le hago gusta a las cámaras. No, no, no. Sí, llama, el primer día que yo lo conocí en el activo, ¿verdad? Y él hasta me hizo una pasarela de cómo modelaba. Vaya, vaya. Ahora, espérate, espérate. Ahora que dice Choco que fue modelo, que no hay que, que hay una demostración entre Choco. Vamos a ver, vamos a hacer el partido aquí mismo. A los dos. Modelos diferentes a competir en otras cosas. Lo que pasa es que, no, lo que pasa es que lo que dice Choco tiene razón, es diferente. Él competía en fisiculturismo. En cambio, hablemos de, tal vez, de ropa, interior y cualquier cosa así, ¿verdad? Es diferente. Este. Va, entonces, entonces no ha tenido una bebida tan cómoda, o sea, no, no, tampoco necesitada, pero tampoco de la height allá de Costa Rica, ¿verdad? Aparte, Costa Rica es un país carísimo. Nosotros fuimos a Costa Rica una vez y allí es caro, pero caro, más caro que Estados Unidos, podría decir yo. Sí, por ejemplo, por ejemplo, por ejemplo. Cuando fuimos al cine nos dimos cuenta. Más o menos está como, como, como Argentina, que, por ejemplo, si una pizza aquí vale 12 dólares, allá vale 18 dólares en Costa Rica. Y pequeña, sí. El combo de palomitas que aquí vale como 16 o algo así. Es grande, va. Allá nos costó como 23 dólares. Imagínense, y esto estamos hablando de hace cuatro años que fuimos, y hoy con la inflación que ha subido todo el mundo, ahora está carísimo, demasiado. No sube menos el salario. Ajá, exacto. Entonces, sí, Costa Rica, yo la verdad no entiendo porque no creo que haya tanto dinero, así que digamos fuente de trabajo. El mínimo creo que han ido por 400, 500 dólares por ahí, ¿verdad? El mínimo en Costa Rica, casi como acá, ¿verdad? Hay que han ido por 300, 350. No, un poquito más en Costa Rica. No, aquí. Ah, sí, sí, 350. Pero igual aquí también, como dice él, sube, suben las cosas, pero el salario no es sueldo. Igual nosotros aquí estamos más en esa situación por el momento, porque... La canasta básica, eso está ahorita a nivel mundial, porque la infección de la pandemia y todo eso. La pandemia y la guerra que afectó también de Rusia y Corrania. Pero, pero sí, Costa Rica, Costa Rica es un país carísimo. Yo me pregunto, o sea, no hay mucho como, digamos, Estados Unidos y es bien caro. Aquí hay que firmar una minuta, creo que como 3, 4 dólares. Yo también creo que depende de donde uno compre las cosas, porque yo me acuerdo que en el aeropuerto yo compré un tamalito de lote y llamará 5 dólares. No, pero es que el aeropuerto, todo el aeropuerto es un caro, pues, pero estamos hablando ya afuera. Era un combo de tesoros y no sé qué, y el solo el tamal y se fue. Entonces, cuando conociste a tu papá, ¿qué sentiste? Ya el resentimiento a los 15 años ya lo había superado. Sí, lo he visto físicamente. Sí, el papá fue a buscarlo, dice. ¿Cómo fue eso? Más o menos, sí, sí, sí se nota. ¿Cómo fue el encuentro? Pero pregunta, tu mamá siempre fue sincero y te dijo, tienes otro papá y no, tal vez el padrastro. Eso es bueno, sí, se cama por eso. El padrastro apareció hasta los 6 años, entonces yo chiquitillo le decía, Ya, ya están las hormigas, ya lo picaron. Pero soy inteligente, no me muevo. Te moviste, te moviste. Entonces, su mamá quedó soltera, digamos, por 6 años. Sí, y entonces llegó mi padrastro, mi papá, y tuvieron a mi hermano, que se llama Abraham. Y ya de ahí. ¿Y cuántos años es tu hermano? Él tiene, ahorita tiene 23. Ya va, güey. Ya va, ya va. Pero mire, cama, esto es bueno que las mamás no les... No les oculten que tienen el papá y que no... No, pero también hubiera estado difícil porque si ya estuvo soltera a 6 años, obviamente a los 5, 4 iba a preguntar a mi papá o algo. Pero siento que es más doloroso. Y tu mamá no decía, ay, que un hombre desgraciado no se hizo cargo. No, ella era más tranquila. Ella me contó de la historia nada más y ya. O sea, no es como que hablábamos de él y nada. Qué galán que te contó la historia. Mi mamá me dijo, tu papá fue escondelero con vos. Nunca lo encontré. Es que papá, nomás ver tu cara. Yo sinceramente. No, es que espere. Es que hay que ser reales, pa. Mirá, diablo. Si yo hubiera sido tu papá, si yo hubiera sido tu papá y te hubiera visto lo más nacer... Quién sabe, quién sabe, quién sabe, creo que me hubiera llamado René, yo también. Yo sigo con lo mismo, yo creo que el imate está en la venta de él. Dime que es cuando estuviera el diablo mío. Soy hijo de la naturaleza. Entonces, cuando tu papá contactó a tu mamá y le dijo, quiero conocerlo, quiero ir a Costa Rica. Primero ella me dijo a mí si yo lo quería. Ah, que te preguntó. Eso es bueno porque respeto la decisión de que sí. Ajá. Sí, entonces yo le dije que sí. Y yo estaba trabajando para Amazon en ese momento. Bien gordo estaba, había una foto ahí, que está ahí. Y ellos llegaron. Para ayudar y ya ves, hay esperanza. Sí, como Julio era. Ah, como Julio. Y nada, cuando lo conocí de frente, le di la mano y ya, él se presentó, mucho gusto. Yo soy René, ya conocí a la abuela, ya la abracé y empezamos a viajar como por Costa Rica, a conocer diferentes cosas, a comer y quedamos, hablamos y entonces él me dijo como, mira, es que yo quiero por lo menos ser tu amigo, apoyarte. Y yo le dije que sí, que estaba bien, que yo no tenía nada que perdonarle porque yo entendía. Él era, cuando él, cuando él me hizo, como 21 años creo, estaba joven, sí. Sí, muy joven. Y sí, le ganó el miedo. Entonces, toma todo. Me imagino que también tenía a su pareja, ¿dónde tenía pareja él? Estaba solo pero no quiso. No sé, no sé. Ajá. La verdad no sé eso. Bueno, pero lo importante es que... Ajá, también puede ser, ajá. Ajá, un poco, pero igual las decisiones que él tomó. Pero lo importante, lo importante es que superaron eso. Y después de eso tienen ya una amistad, ya es como de padre e hijo, es como de amigos. Tienen vínculo. Él es protector, él es protector porque él siempre está, mira cómo estás, tal cosa, tal otra. O sea, yo le trato de contar como qué estoy haciendo en la vida y le pregunto a él como de ahí en el trabajo y así. Entonces, yo diría que es como un vínculo ahí de amistad con... De amistad un poco, amistad un poco más profunda, quizás más... Sí, 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 porque siempre va a haber un vínculo ahí de sangre que... Aunque no, aunque no, siempre está ahí. Sí, porque hay cosas, por ejemplo, allá en Costa Rica no es muy normal echarle limón a la sopa, pero yo desde chiquitillo, la sopa sabría rico con el limón. ¿En serio? ¿Algo que aquí se hace? Ajá, que en Salvador acostumbramos. ¿Y como el papá es salvadoreño? Sí, es salvadoreño. ¿Y como el papá es salvadoreño por eso? No, es que sí le puedo... A una sopa le puedo echar una gotita de limón, pero no como a uno que le echan un limón. Entonces, digo yo, si vaya un limón te hace ácida toda la sopa. Entonces, digo yo, ¿cuál es el sabor que le queda ya al final a la sopa? Pues sí que le quita el sabor, estás tomando más ácido, entonces no. O comer huevo con quechup, hay gente que come huevo con quechup. Es lo más delicioso. O pollo con quechup. Mi abuelito come masa de tamal con masa de tortilla, dos masas de un solo. Sí. Sí. Sí, mejor. Sí, mejor. Pero, ¿qué es lo importante que lo hicieron con amor? Y te viene de Costa Rica y un salvadoreño. Y lo importante es que el salvadoreño está con nosotros y conmigo también. Y ahora, y ahora la historia se puede repetir, ¿verdad? Él viene a El Salvador, conoce a una salvadoreña. ¿Se puede repetir? No. ¿Se puede dejar una de las personas? No. ¿Se puede dejar una de las personas? ¿Se puede dejar una de las personas? ¿Se puede dejar de cargo? No, porque él dijo que no lo va a hacer. Ah, no va a ser de mi hijo que el hijo. El apellido no te lo cambiaste ni nada, sigue siendo normal. Sigo. ¿Se puede dejar de mi madre? Sí. ¿Se puede dejar de tu papá? No. ¿Y te gustaría cambiarlo o no? No, no, la verdad es que no, ya es toda la vida con mis amigos. Sí, o sea, no, no se necesita. ¿Por qué me estamos a ponerme otro, no? Ajá. Hay una mancha de abandonado, amigo. Vamos a verlo abandonado. Vamos a verlo abandonado. Uno, uno. Dos, tres, cuatro, cinco. Ah, no son tantas cosas. I'm sorry, yo no sé abandonado. A los 18 años me dejaron. No, ya, ya, con nosotros. Cinco. Pero quiero ver. Antes estaba la Jessica. No, la ley. Yo pido. No, la ley. La Jessica estaba, ¿qué papá? Abandonada de padre. La Sophie abandonada de padre. Ay, qué. La Johanna. Bueno, más o menos la Johanna sí, porque sí vive aquí, pero no tiene un vínculo. Ah, la Patty, todas las hijas de la Gladys. Ajá, sí, el son Mario. Eso no es loco. Es bastante común eso, ¿verdad? Sí, el son abandonado. Sí, el son abandonado. Sí, el son abandonado. Sí, el son abandonado. Qué vergüenza como salvadoreños lo que nos tiene. Imagínense, imagínense a papá de él porque está unido, pero la misma cultura salvadoreña, abandonar al hijo. La calle o la cultura. Sí, sí. Yachua, si tuviese un hijo con Bessie, ¿la abandonarías? No. Solo por el hijo. Se lo llevaba, se lo llevaba. Vaya, digamos que vienes acá de... ¿Voyó? No, no, no. Ella es como una fábrica. Viene, ha venido de vacaciones, ¿verdad? Digamos un tiempecito acá. O sea, pasa algo con Bessie, que quizás ya pasó. Oígala, oígala. Que bien escucharlo. Vaya, espere, espere. Estamos suponiendo, dijimos, suponiendo. ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué dice? Vaya, ajá. Entonces, suponiendo, ¿verdad? En nueve meses, en nueve meses o en unos cuatro meses te dice, Yachua, estoy embarazada. La pregunta primera, seguro que es mío, es mi taño. Sí, sí, era mi taño. Entonces, ¿cuáles serían las opciones ahí para vos? Llevártela para Costa Rica o venirte tú a El Salvador. Pero, ¿cuál sería la más viable? La más viable, yo venir para acá, a cuidarla. A cuidarla, a cuidarla a ella y al bebé. Es buen hombre, Bessie, es buen hombre. Sí, ¿ah? ¿Cómo va a dejar la casa? No, 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 no es por eso. No, obviamente. Él también tiene casa. Mira, yo te cuido a la casa, Dio, Che. Él tiene su vida en Costa Rica. Yo te subí.